¡Muy buenas a todos de nuevo! Mi nombre es Tipiño y estás, como no, en Crónicas Gastronómicas. Cuidado con el vídeo de hoy porque se viene vídeo de batalla, almuerzo de batalla. Estamos con Juanito y con Pableras en una zona que viene mucho trabajadora a almorzar. Y aprovechando que hay tanto bar y tanto horno en esta calle, venimos a un mar que por el vídeo de entrada habéis adivinado, estamos en Bodegas Zarzo. Reciente apertura, llevan dos meses abierto. La verdad es que la gente que regenta este bar son súper amables. Entonces, está muy claro cómo proceder a la hora de entrar a este bar y pedir el almuerzo. Y es que entras, haces cola al lado de la vitrina, una vitrina por cierto a dos alturas, espectacular. Y ahí pides el bocadillo, te sientas en la mesa y te traen el bocadillo a la mesa. Esa es la rutina que hay que seguir, no tiene fallo ninguno. La que sigue muchos bares de la Contorna. Y ya os digo, aquí en este bar viene mucho trabajador porque estamos rodeados, sobre todo, de universidades. Mi Cermasco está pegadito a artes gráficas. Ahí hay muchas universidades. Y también, aparte de universidades, tenemos muchas administraciones públicas. Hemos visto precios brutales. Hemos visto que el doble vale 1,50. El tanque, si no recuerdo mal, 2,50. El tanque de cerveza. El bocadillo del día, 4 euros, chicos. Así que me parece algo brutal. Tiene una terracita interesante de 8 mesitas fuera. Y luego es todo recto. Todo recto. A la derecha dejas la barra. Una barra muy interesante, larga. Donde ahí preparan los cafés y todo el tema. Y luego ves dos vitrinas. Una de fríos, que hemos visto ahí en sala de rusa, es garraet, queso en aceite. Y luego una barra de todo lo que puedes pedir para almorzar. Hamburguesa, lomo, chorizo, magra con tomate, calamares, puntillas, tortilla, tortilla de patata y cebolla, tortilla de patata solo, tortilla campera, tortilla de berenjena y queso azul. Revuelto de... algún revuelto que otro. Huevo frito, patata frita, revuelto de verdura, pechuguita empanada. Bueno, bastantes cositas muy interesantes para colacar en el bocadillo. Y como os decía, vengo con Juanito y vengo con Pableras. Venimos a almorzar, bocadillo de batalla. Yo os digo que a nosotros, o a mí en particular, no me gusta mucho lo que son los almuerzos de batalla. Ya porque prefiero calidad a cantidad, pero bueno, de vez en cuando hay que hacer este tipo de vídeos porque vosotros me pedís que vaya a sitios de precios o presupuestos más ajustados de almuerzo de todos los días, por así decirlo. Así que como Juanito es taxista y está enamorado de este bar, de la bodega Zarzo, viene mucho aquí. Aquí me ha traído. Por cierto, este es el antiguo bar Gonzalo, para quien no lo sepa. Ha tenido muchos nombres y yo os digo que esta nueva gerencia lleva dos meses con el bar abierto. Así que nos vamos a acercar a la barra, vamos a seleccionar los bocatas y alguna tapita que otra para probar aquí en la bodega Zarzo y comenzamos la grabación. Vamos allá. Chicos, como veis, ya tenemos la mesa preparada, nos hemos levantado, hemos seleccionado cada uno lo que queremos almorzar. Además, hemos pedido dos tapitas que ya vais aquí preparadas. Unas croquetas que hemos visto en la entrada, en la pizarra de entrada, que ponía croquetitas de jamón, que tenía muy buena pinta. Y la verdad es que vienen cuatro, habrán hostias por la última y unos calamarcitos que hemos visto ahí en la barra, en la vitrina. Y Juanito se ha pedido un bocadillo muy clásico, que lleva mayonesa, tortilla de patata, chorizo, que se la han partido por la mitad y se la han hecho a la plancha. Brutísimo. El color de la tortilla me ha parecido uno de los colores más espectaculares, más brillantes y más oro que he visto últimamente. Por cierto, el pan me parece muy bueno. Ahora que me diga Juanito y Pableras qué tal está el pan, pero me parece que es un buen pan. Pableras se ha pedido muy parecido al de Juanito, lo que pasa que le ha añadido lomo. Así que chicos, tremendo bocata también. Aquí lo tenéis. Y yo me he pedido un platito. Un platito que he visto ahí un lomo que quería probar, que viene con unas especies así como con perejil picado, como una especie de picaeta. Sí, una especie de salsa meri. El choricito que tenía muy buena pinta, que lo hemos visto todos y todos lo hemos pedido. He visto también un mauro con tomate que me ha llamado la atención y la tortilla, el pinchito de tortilla majestuoso, súper dorado, por de abajo, por arriba, con mucho bloque y tenía muy buena pinta. Bueno, pues apartamos un poquito el gasto, le hemos puesto el limoncito a los calamares y vamos a probarlos. Me gusta la capa que lleva, la cobertura, el rebozado. La anilla, bueno, normalita, no es una anilla súper patagónica de estas grandotas, es más bien finita, pero lo mejor de todo es el rebozado que tiene, que cruje bastante. Y bueno, tiene buen sabor. Bueno, un bocata de esto con un ajo aceite o una mayonesa, no está mal. Bueno, hago la prueba de la croqueta aquí cerca de vosotros. Oye, 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 oye. Se desmonta muy bien, ¿eh? Sabor muy casero al jamón. Buena bechamel también, muy bien tratada. No lleva panco, lleva solamente pan, la cobertura. Unas croquetas de jamón que tú te podías hacer en casa, perfectamente. Muy casero. Con tacos de jamón. Con tacos de verdad, se notan los taquitos. Veis ahí, unos taquitos de jamón interesantes. Son sedosas, entran muy sencillo. Hay sitios que te sorprenden por las croquetas. Otros que tienen unas croquetas de mierda o congeladas. Y otros sitios que se notan que son caseras, porque son irregulares. Y la verdad es que están muy bien hechas, muy bien tratadas. Una muy buena bechamel, suavecita, sabor a la no emboscada, a la pimienta. Y luego te encuentras el taco de jamón, que hace sabroso el tema. Como si hubiera infusionado con el hueso de jamón todo el tema de la bechamel. Están muy buenas, me ha sorprendido la croqueta. Muy por encima del calamar, muy por encima. Así que chicos, la croqueta, si venís por aquí hay que tenerla en cuenta y hay que probarla. Dejo para el final lo que es la tortillita. Un buen taco de magrito me ha puesto, a ver qué tal el tema. Pues me gusta el guiso, ¿eh? Tiene saborcito al tomate, a las especias que le ponen. Sabe como si fuera un pincho moruno, más o menos. Uy, el magrito está buenísimo, ¿eh? Un bocadillo de esto, ojo, ¿eh? Se nota que llevan bastantes horas de chup-chup. El magrito, superadísimo, aprobado. Muy buen magrito. La carne se deshace en la boca. Prácticamente hay trozos que son mantequilla pura. Una muy buena magra. A veces terza y a veces muy suave. Y mola ese sabor al tomatito. Está muy, 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 muy bueno. Lomito con esa salsa meri por encima. Está como pasada la plancha. Pam, pam. Porque tiene... Está jugoso. El miedo que siempre, cuando te metes algo en tres pan, que se te quede seco el pollo, el propio lomo, la ternera... Aquí lo hacen de una forma que no, que se queda sabroso. Y que es verdad que te vienes a sabor a salsa meri de vez en cuando. Cuando coges la picadeta del ajo con el perejil... Bueno... Muy bien. O sea, aparte, la vetrina es interesante y es importante. Tiene muchas cosas. Te puedes mezclar lo que quieras. Puedes meterte en plato lo que quieras. Y vemos que la cocina sigue sacando tortillas y tortillas y tortillas. Y el pan. Vamos a probar un poquito el pan, ¿no? A ver qué tal. Con ese choricito. Ojo, ¿eh? Es que sabe mucho a humado, ¿eh? A pimentón, ¿eh? Mucho. Está muy bien ese chorizo. Está bien hecho. Y lo que dice Pableras, que tiene mucha carne. Sabor potente a pimentón. Sabe a las especias. A humo. Está tremendo. Otra cosita a tener en cuenta aquí, con la croqueta. Muy buen almuerzo aquí. Con este platito que nos hemos inventado. Me gusta el lomo. Está jugoso. Está tierno. Pues chicos, el lomo es muy bueno. Chorizo superior. Mi recomendación es que si venís por aquí, por bodegas zarzo, chorizo sí, croqueto también. Calamares más flojete. Por cierto, tenía chistorra. Una tapita de chistorra. Ojo, ojo, ojo. Pues sí, me he dejado para la mejor parte de mi plato la tortilla. Una tortilla muy bien construida. Por cierto, la tortilla de patata y cebolla. Os lo dejo por aquí para que le pedís un vistazo. Pero estaba chorreante, chorreante, chorreante. Hemos cogido la de patata sola. Como veis, mucho trozo de huevo. La patata en bloque. Un color brillante, dorado, espectacular. Increíble. Me gusta mucho. El color es precioso. Vamos a ver el sabor. Es que es tortilla de bar. Tortilla de bar, chicos. La patata en bloque. Porque este bocadillo que cuando vienes de fiesta, que te apetece comer, que dices, no, no te voy a ir de patata y te sientas de puta madre para irte a dormir. Es ese bocadillo. O sea, está fría. Está muy buena. No es esa parte que hacen la patata súper desmenuzada, hecha puré, mezclada con el huevo, no. Aquí se notan las capas de la patata, se notan las capas del huevo. Un huevo que se nota poco cuajado. El bocado es espectacular. Muy buen punto de sal. La patata está frita, pero no del todo. Está casi empochadita. La tortilla está brutal, eh, chicos. Que es un sabor clásico. Clásico a bar, eh, Pableras. Sí, sí, sí. Es la tortilla más clásica de la historia. Es la tortilla clásica que a todo el mundo le gusta. Sí. Bruta tortilla, brutal almuerzo aquí en Bodegas Farto. Chicos, fijaos la mesita de postres que tenemos. Hemos pedido los cuatro postres que tenían. Hay tres caseros y uno semicasero. Empezamos por el semicasero, que es este mousse de limón, con una tierra parecida de galleta lotus y nata. Ay, le han puesto como piña también o algo así. Ya me han dicho que es semicasero porque hay partes que no preparan ellos. El flan sí que es casero, casero, de verdad. Se nota por la forma y por todo el caramelo que tiene. Una gelatina de leche con arándanos y nata. También lo preparan ellos, aquí. Estos son los postres que podéis tomaros en el menú diario. Y una manzana asada al horno. Así que chicos, canelita de categoría. Yo soy muy fan de las manzanas, ¿eh? Lo que me gusta es que le han quitado el corazón para que te lo puedas comer directamente entero y ya está. Se van a tirar directamente a por el flan porque en JM nos gustó mucho el flan. Para nosotros uno de los postres preferidos es el flan de JM, mejor de Valencia para nosotros. Así que mientras se pelean ellos a por esto, yo voy a por esto. A ver qué tal está. ¿De qué era? Es una gelatina de leche con arándanos. Puesto dulcecito de batalla. No, no parece gelatina como tal. No me parece un mousse, pero es leche maicena. Por eso se queda así con este tactón. Mucha cantidad de caramelo. Mucho caramelo. Está rico. Súper clásico, ¿eh? El sabor de la vainilla. El flan de toda la vida. Buena capa de caramelo. Veis ahí el caramelo un poco solidificado y también un poco en líquido. Está bueno, me ha gustado. Pilla, pilla. Pilla va casi mucho sal. Es un molde limón muy compensado con la tierra, la nata y luego tiene trocitos de piña que acompañan muy bien. Está bueno también, ¿eh? Me hubiera gustado, me hubiera estado más frío. Mucho más frío, ¿eh? Me hubiera entrado mucho más sencillo. Igual es porque lo acababan de hacer y tal para el mediodía, pero si le hubiera dado un golpe de frío helado, hubiera estado de categoría, ¿eh, chicos? Buen postre, casi el que más me ha gustado, ¿eh? Con el propio caldito que suelta la manzana y la canela, esto está de vicio, chicos. Pero de vicio. Y encima está fría, y a mí me flipa fría. Me cago de la mierda. Para mí es mejor postre. Me cago de la mierda. Para mí es mejor postre. Es una manzana golden, les ha quedado perfecto en punto. Hasta la piel está buena. No se ha quemado tampoco. El almíbar que suelta con la canela, está muy buena. Y está bien cuidada, porque al quitarle el corazón, todo otro vas a comer. No dejen el cuidado. Y eso en muy pocos sitios, en muy pocos bares, tiene ese cuidadito. Está muy bien tratado. Y cuando ves estas cosas de amor, que lo ha hecho como si fuera para ella, para su casa, para su familia, te lo comes de diferente forma. Sabe mejor. Buen producto, bien hecho. El propio azúcar de la manzana, canela. Brutal. Bueno, 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 chicos. Crema Ed. Dos dedos de alcohol, un dedo de café. La crema, los granos de café. Que por cierto, hemos visto como lo hacían a las 9 y media, 10 menos cuarto, más o menos. Le pone piel de limón, piel de naranja, canela, los granos de café. Brutal el documento gráfico. Y aquí lo tenéis, chicos. Bueno, chicos, el brebaje mágico de los almorzadores, aquí está. Vamos a ver qué tal. Ahí, ahí, ahí. Para ser uno de los primeros crema que puedo probar, de las que no le gustan los alcohólicos, está bastante alcoholizado. Para mi gusto le falta que esté más quemado, quemado. Y sabe bastante a ron. Así que a la gente le gusta el sabor a carajillo, a crema Ed de Puebla. Es un muy buen crema Ed, la verdad. Para mí está tirando alcohólico. Por lo menos, el que le ha salido hoy. Bueno, chicos. Como os decía, vamos a terminar el vídeo aquí en la bodega Zarzo. Tenemos la cuenta en la mano. Y el almuerzo para tres personas nos cobra un total de 36,50. A relación de 5 euros la tapita de calamares. 6 euros las croquetas de jamón. Acordaos que venían 4 croquetas. Y el almuerzo popular a 5,50. Que eso incluye café, bebida, gasto y el bocata. O el plato, en mi caso. Si pedís crema Ed, tenéis un suplemento de 1 euro. Y luego los postres nos lo han cobrado a 2 euros cada uno. Así que chicos, los postres están tirados de precio. Y el almuerzo al final se les pone 6,50 con crema Ed incluido. Que es un precio popular bastante asequible. Buen sitio para almorzar. Buen sitio de batalla. Así que aquí se almuerza guay. Tiene el cuño de tipiño crónicas gastronómicas de Aprober. Y la verdad es que si estáis por la zona. Si estáis visitando algún colega por aquí por mi Zermasco. Si estáis cerca de sanidad. De lo que son las universidades. Merece la pena acercarse aquí a la bodega Farzo. Y probar sus bocatas porque están muy buenos. Así que si nada más que decir. Gracias por ver mi canal. Y no olvides darle like y suscribirte. Por cierto, activa la campanita. Para que salgan mis próximos vídeos sin tus notificaciones. Tipiño crónicas gastronómicas. Almorzando con Juanito. Y con Pableras. En la bodega Zarzo del antiguo Bar Gonzalo. Hemos almorzado de batalla. De categoría. Por fin. Un sitio de batalla que merece la pena. Nos vemos en los próximos vídeos. Y una carta de manzana al horno. Ya lo dicen fallas. En el pasado marzo se muestra que te cagas aquí en la bodega Farzo. ¡No! 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 No, 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 no.